Vecina del Cerro de la Nevería dice sentirse desesperada y con temor de los efectos que puedan ocasionar en las viviendas ubicadas en esa área de la ciudad, los trabajos de perforación del subsuelo que se realizan en la construcción de un proyecto empresarial a las faldas del Cerro de la Nevería. Tenemos bastante miedo porque está este proyecto que desconocemos qué es, estamos en la oscuridad porque nadie nos dice nada. Tenemos miedo porque están demoliendo el Cerro de la Nevería, lo están demoliendo y nuestra seguridad sobre todo está en riesgo. Créanme, se siente horrible una frustración, una impotencia de no saber qué hacer y pensar que esta casa y la de los vecinos y la de arriba y la de allá se puede colapsar. Señaló que los daños ocasionados en su vivienda debido a los trabajos que se realizan en esa obra con maquinaria pesada son evidentes, por lo que pide a las autoridades supervisen ese proyecto. Nos preocupa que nuestro gobierno no tenga la delicadeza de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos. Los vecinos esperamos que realmente se preocupen por nuestra seguridad y nuestra integridad. Si no tenemos resultados favorables ahorita ya porque esto va que vuela, si eso quiere el gobierno, los vecinos nos vamos a plantar ahí y nos vamos a dormir ahí si es posible. Entonces vamos a hacer lo que sea necesario y por supuesto no nos vamos a caer con los brazos cruzados. En el área donde se desarrolla el proyecto trabajan dos unidades de maquinaria pesada, realizando labores de perforaciones, retiro de escombro y excavaciones. Se sabe que los trabajos de construcción corresponden a un proyecto donde se ubicarán locales comerciales en una edificación de dos plantas. Con imágenes edición de Saúl Loaiza, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.